Hola, soy Cristian Chico Pérez otra vez, aquí en Maxi Vinil, este canal que creamos en YouTube y hoy día vamos a revisar más vinilos, pero algo más nuevo ahora. Esto de 2010 es Bruno Mars, este es el álbum de Bruno Mars, este es el LP, un LP exitosísimo, en realidad el primer disco oficial, pero no es el primero en estricto rigor de Bruno Mars, ya había sacado otro con una compañía independiente, ahí está el venino de Bruno Mars. Este disco se llama The Whoop and the Hooligans y de este disco hay un single que se llama Grenade, que es el que vamos a escuchar hoy día, pero no vamos a escuchar la versión de acá del álbum, sino que vamos a escuchar una versión que se lanzó en este formato, este formato es un formato 10 pulgadas se llama, ahí está, es Bruno Mars, The Grenade Sessions, que es más grande que el de 7 pulgadas y más pequeño que el 12, obvio, claro, es un tamaño intermedio. Y en este vinilo 10 pulgadas vienen, bueno, cuatro versiones de Grenade, y hay una particularmente que mi favorita se llama The Hooligans Remix y la escuchamos aquí en Maxi Vinil. Si quieren escribir o pedirme algo, háganlo a info arroba chico pérez punto cl o a maxi vinil arroba gmail punto com. Así que, nada, Grenade The Hooligans Remix es Bruno Mars. La Hooligans Remix es Bruno Mars. La Hooligans Remix. La Hooligans Remix es Bruno Mars. La Hooligans Remix. 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 Yes, I will die for you, baby But you won't do the same No, 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 no